Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la inauguración del Centro de Atención para Adultos Mayores Don Porfirio García, ubicado en el barrio Hilario Sánchez, en Managua. Un centro en el cual estaremos brindando atención especializada a los adultos mayores con mucho cariño, con mucha solidaridad y sobre todo de manera gratuita a todos los nicaragüenses. Y esta tarde pues tocó este día muy especial que es el natalicio del comandante Carlos Fonseca, inaugurar este centro para nuestros adultos mayores. Aquí nosotros vamos a brindar atención especializada en medicina interna, en cardiología, en urología, en otorrino y en otras especialidades pues que van a estar aquí a la disposición de nuestros adultos mayores. Pero también vamos a tener medios diagnósticos como son la realización de endoscopías para detectar tempranamente el cáncer de estómago, tenemos ultrasonido. Vamos a tener un audiómetro para hacer audiometría pues sabiendo que nuestros adultos mayores muchas veces tienen y van perdiendo la capacidad auditiva. Y también vamos a realizar mediciones de la agudeza visual con personal optometrista y con personal oftalmólogos que van a brindar la atención. Entonces esto es un centro que realmente va a estar a la disposición de nuestros adultos mayores de lunes a viernes en horario de 8 a 5. Para la atención que vamos a realizar de manera ordenada, referido de los centros de salud. Aquellos nosotros tenemos en los centros de salud pacientes en los programas de crónicos donde les damos atención a sus enfermedades. Y cuando ellos requieran una atención especializada nosotros en este es el centro donde vamos a hacer la atención especializada. ¿Por qué antes nadie se acordaba de nosotros? Hoy sí. Estamos. ¿Cómo se sienten? Alegres, felices. Todos los adultos mayores tengamos lo que no pudimos tener en el pasado, ¿verdad? Y gracias al legado de don Porfirio, porque gracias al legado de don Porfirio que nos ha dejado también para que nosotros tengamos todos los beneficios, las alegrías y las felicidades. Para Noticias 12, Gloria Campos. Gracias. Gracias.